Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para Freak Noob News, los saluda al Rikomo cada semana y en esta ocasión damas y caballeros toca hablar del episodio 374 de Boku no Hero Academia este manga que es publicado por Suecia para la Shonen Jump creado por el buen Kohei Harikoshi esta historia vaya comienza con una página en la cual tenemos a Present Mike que está completamente fuera de sí porque no puede creer que realmente su amigo se ha perdido para siempre, no queda más que rastros de lo que alguna vez pudo haber llegado a haber sido este Shirakumo ya no queda nada de él y al finalizar esto todo se va a negro, Shirakumo desaparece para jamás volver y tenemos que en Estados Unidos hay una presentadora del clima y me encanta porque aparece una gran nube ahí rodeando Estados Unidos y esta presentadora del clima dice la nube Kumulonimbo que se apareció de repente en Japón se está desarrollando rápidamente se prevé que se suba a una corriente atmosférica de gran velocidad con la posibilidad de que afecte también al norte de los Estados Unidos según la estación meteorológica debido a la fusión de la convención que se creó por las reiteradas subidas de temperaturas parciales y el ciclón tropical que azota el sureste se ha producido una nube Kumulacupiro Kumulonimbo para todos los que son meteorológicos, gente que estudia el clima, perdonen mi ignorancia de verdad me fallan mucho esos nombres a gran escala nunca antes vista es como si el batir de las alas de una mariposa en Brasil provocara un huracán en Texas o como si la sociedad de superhumanos que comenzó con un bebé brillante se sumiera en el caos el poder de una sola persona puede cambiar al mundo y alguien de la estación de noticias le dice Meryl que estás diciendo y ella responde meneo rotundamente a esta situación en la que el gobierno, el mundo entero baila al son que All For One canta alguien de la estación grita a publicidad vayamos a publicidad y dice a mierda estamos acabados mostrando imágenes bueno cuando menciona esto de los grandes cambios de temperatura vemos las escenas en las cuales está Endeavor, Davi y Todoroki peleando o sea estos grandes cambios de temperatura que han provocado sus cuerpos que provocan ellos en pelea han provocado este cambio de clima mundial y es interesante el nivel de intensidad que tiene entonces sus llamas que están generando un cambio climático a gran escala como bien digo mostrando algunas páginas tenemos esta que es con la que empieza el cómic con la que empieza el manga Present Mike que no puede creer que su amigo ha desaparecido para siempre y que ya nunca va a regresar luego tenemos la nube Curacumbo no sé qué esta nube sota la señora de las noticias como bien les digo aquí sus otros compañeros de ya valió madres nos van a correr y incluso como lo dicen o sea vayamos a publicidad estamos acabados amigos míos estamos acabados después de esto volvemos a la pelea Japón, distrito de camino Todoroki parando a Davi vemos justamente que Davi está sacando un nuevo impulso el gran odio que tiene lo está llevando a quemar su cuerpo de manera demencial de hecho algo que menciona esta chica es que cómo es posible que Davi pueda seguir moviéndose cuando se supone que su cuerpo no había sido creado para poder soportar este don cómo es posible que Davi siga moviéndose cuando se supone que su cuerpo era más débil la forma en la cual la forma en la cual se está auto quemando a sí mismo solamente ya hace honor a su nombre o sea ya es un completo Davi comienza justamente a moverse como un cadáver ahí calcinado cuando de repente se aparece una nube negra que lo absorbe luego de ahí nos vamos al edificio de la UA Midoriya contra Fall for One diagonal Shigaraki bueno mostrando estas escenas Davi se va de donde está este Shoto porque él dice sabes que si me sigo enfrentando a Shoto mi cuerpo no va a aguantar entonces lo que tengo que hacer es moverme de aquí para de esta manera poder irme a donde está este Endeavor para poder acabar con él su viaje va a ser más corto obviamente aparece la nube negra de Shirakuno de este Kurogiri que los llevará a ese lugar por otro lado bueno mostrando imágenes rápidas tenemos aquí como bien les digo Davi siguiendo incendiándose el odio que lo maneja él se empieza a escapar de aquí no pueden creer que Davi siga moviéndose y aparece esta nube negra que los va a teletransportar junto con todos los demás villanos llegamos justamente a a la academia a la UA y vemos esta escena con este Aizawa Sensei y también con este Monoma y el héroe este acuático en la cual el héroe acuático dice el viento está soplando fuerte puede que no podamos regular bien el agua y este Aizawa Sensei preocupado por su alumno le dice Monoma estás bien y este Monoma con una cara de seriedad increíble le dice esta batalla va a salir en los libros ¿verdad? haré que el ministro de cultura y educación ponga que ganamos gracias a mí a Edshot a Emilion a Jinist y Midoriya y todos ellos todavía se están esforzando ahí adentro no puedo quejarme por tenerme que aguantar un pestañeo las experiencias de la juventud marcan la vida de una persona justamente es lo que menciona y sí o sea no puede quejarse por eso o sea todos los demás están peleando están arriesgando la vida acabamos de ver esta manera tan jodida en la cual este ¿cómo se dice? este Bakugo pues al parecer ha perecido en batalla que es la verdad una escena bien hardcore Monoma simplemente no tiene que pestañear o sea no puede quejarse no es como que no me pregunte si estoy bien o sea yo puedo aguantar esto ellos están arriesgando su vida yo solamente no tengo que pestañear y creo que es un momento bastante bueno cuando de repente detrás de él aparece Present Mike aparece la mano flotante de Chigaraki Aizawa voltea y quien aparece ahí es nada más y nada menos que Davi después de ver a Davi que se le aparece juntamente justamente a Endavor y le dice papá Endavor no puede reaccionar y no solamente es el único villano que sale sino que Twice ha salido de ahí también perdón por golpear el micrófono y All for One le dice a este Hawks vamos a ver qué es lo que has provocado Hawks la muerte de un pobre hombre hizo crecer la hostilidad en el corazón de una niña ese hombre solo quería acabar con el resentimiento y tú le diste a esa chica un único y atractivo propósito vamos Tami no querrías ver lo que habría pasado si no hubieras priorizado acabar con él y Hawks grita matenlo ahora mismo para quedarnos en continuada mostrando imágenes de todo esto bueno lo que bien decimos este Monoma diciendo Duth o sea yo solamente no tengo que pestañear yo no tengo que hacer nada solo no pestañear y ya no me no me falte hasta el respeto carnal tenemos justamente que este Deku sigue tranqueándose a Shigaraki ya no puede Shigaraki contra él aparece justamente las nubes negras de Shirakumo ahí Zahawa voltea se da cuenta ahí tenemos a Present Mike también llegando y pues lamentablemente no son los únicos que llegaron llegan todos los villanos aquí llega justamente Davi frente a Endiabor lo cual promete ser una batalla final espectacular y lo que más hizo que nos mojáramos las panties damas y caballeros esta escena con este Twice regresando de la muerte para poder poner fin a esta pelea ha sido un capítulo la verdad bastante bueno volvemos a tener esta parte en la cual se vuelve a reformar el el tablero no de batalla creo que la gran prioridad de este Kohei Harikoshi para este capítulo fue decir sabes que vamos a reagrupar esta pelea vamos a mover las últimas piezas del tablero vamos a mover las últimas piezas del ajedrez para hacer justamente que todo todo se conduzca ya a un final más cerrado recordemos que todos estaban separados en diferentes partes de Japón de hecho en un capítulo anterior a ver si encuentro por aquí la página bueno en uno de los muchos capítulos anteriores habíamos visto un mapa de cómo estaba distribuida la batalla como todos los villanos habían sido distribuidos a diferentes puntos de todo Japón y esta parte bueno pues ya ya termina justamente con esto o sea ya termina esa parte de la batalla ahora ya se han juntado todos creo que esto está bastante genial porque justamente es otra parte de la batalla final ya es otra parte justamente que nos acerca cada vez al inminente final justamente de Boku no Hero Academia y esto la verdad creo que se me hizo bastante inteligente por parte de este Horikoshi porque el tener a todos separados si bien nos daba peleas bastante guapas y bastante geniales el tener ahora si una batalla campal de los héroes más grandes contra los villanos más grandes creo que va a ser algo muchísimo mejor creo que se puede desarrollar de mejor manera la acción al igual que la historia pero bueno te invito a que me dejes en los comentarios a ti cómo se te hizo este capítulo te gustó no te gustó por qué te gustó y por qué no te gustó de igual manera si llegaste hasta este momento del video es porque por lo menos te ha llamado la atención el mismo por lo cual te invito a que me apoyes con tu follow con tu suscripción para de esta manera poder seguir creciendo ya que cerca del 90% de las personas que ven el contenido de este canal no están suscritas y de verdad como creador de contenido me apoyas muchísimo para poder seguir creciendo en esta plataforma no me queda más que agradecerte por haber visto este video yo soy Alri y recuerda supera tus límites y plus ultra hasta la próxima